Hola amigos, bienvenidos a Trastando HD. Hoy quería enseñaros este pack que incluye toda la saga de Indiana Jones más un disco de extra. Es una colección, es la colección de Blu-ray, en este caso es la edición italiana y bueno como veis viene en una funda de cartón bastante bonita. Y bueno, como ya sabéis, pues claro, al hacer una edición italiana pues viene todo lo que es la cubierta y digamos el texto de fuera, pues viene todo en italiano. Pero vamos, el italiano tampoco es una lengua muy difícil de entender. Si eres español aquí pone las 4 películas en Blu-ray más un disco de contenido extra. Y pone 7 horas de contenido especial. Así que el disco de extra la verdad que viene muy cargado. Y bueno, vamos a abrir lo que sería el estuche y nos encontramos con la primera, el disco de Indiana Jones en busca del arca perdida, Indiana Jones y el templo maldito, Indiana Jones la última cruzada, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que es la 4, la más nueva, y el disco de contenido extra. La verdad que está bastante barata si lo comparas con la edición española. ¿Y qué es lo bueno? Pues lo bueno es que tiene tanto audio como subtítulos en castellano. Y el disco de extra, pues lo mismo, tiene no el audio en castellano, pero sí tiene los subtítulos en castellano. Así que nada, una compra totalmente recomendada, sobre todo porque el precio es mucho, mucho más barato que la edición que tenemos aquí en España. Y ya veis, los discos son los mismos, tanto en la edición italiana como en la edición castellana de España, ¿no? Lo que pasa es que eso, que lo único que cambia es que aquí pues digamos que la descripción viene en italiano. Pero si no te importa eso, pues la verdad que merece mucho la pena porque ya te digo, los discos están en perfecto castellano. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!